de la Corte Suprema de Justicia. Otro tema importante de hoy es la toma de posesión de Nery Medina como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Allá se encuentra Juan Pablo Garrido en la Torre de Tribunales. Vamos a ir con él, Juan Pablo. Gracias, Andri. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos acá en el Palacio de Justicia, lugar donde se está desarrollando la sesión solemne para dar posesión de su cargo como presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia al magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, quien fue electo presidente de este poder del Estado el pasado jueves. Ustedes están observando imágenes en vivo y en directo de compañeros de cómo se realiza esta sesión solemne. Algo que llama mucho la atención, compañeros, es que a solicitud del propio presidente del Organismo Judicial esta sesión solemne y el acto protocolario se realizó de manera sencilla. Como ustedes pueden observar, la sesión se está desarrollando en el Salón de Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no en la sala de vistas como habitualmente se da el cambio, la toma de posesión del presidente del Organismo Judicial. En estos momentos acaba de iniciar esta sesión solemne y se tiene previsto la participación del presidente de la República, Jimmy Morales y el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, entre otra serie de invitados, los cuales no rebasan las 75 personas. Esto, como repito, a solicitud del presidente del Organismo Judicial, el magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez. Otro detalle que podemos compartir con ustedes, televidentes, es que muchos periodistas de distintos medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y escritos, se han quedado a un costado del Salón de Pleno, ya que por cuestiones de espacio solo se permitió el ingreso de reporteros gráficos y fotógrafos para poder dar cobertura a la toma de posesión del magistrado Nery Medina para el periodo 2016-2017. Recordemos que él estará en este cargo hasta el 13 de octubre, tal y como lo indicó en la resolución la Corte de Constitucionalidad la primera semana del mes de febrero. Bueno, Andri, es la información que podemos actualizar desde acá del Palacio de Justicia, retorno contigo a Estudios Centrales. Pablo, muchas gracias, si la situación lo amerita, estaremos en contacto de nuevo contigo más adelante, pero vamos a escuchar un poquito el sonido ambiente, Juan Pablo, quédate por favor en línea, vamos a escuchar ahí a través de nuestros compañeros gráficos que tú has dicho, las cámaras de TN23, a ver qué está pasando, ahí vamos, Alejandra, si te parece el sonido ambiente. Por supuesto que sí, adelante, Juan Pablo. Señor Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco. Señor Presidente del Congreso de la República, Óscar Eduardo Chinchilla Guzmán. Señora Presidenta Interina del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Silvia Patricia Valdés Pesada. Buenas noches, señora Presidenta. Señor Presidente electo del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Melio Espaldi, Melio Espaldi, Melio Espaldi, Lina Méndez. Buenas noches, señor Presidente. Señoras magistradas y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, muy buenas noches. Señor Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Neftalía Altanera, muy bienvenida. Señoras y señores diputados, integrantes de la Junta Erectiva del Congreso de la República, bienvenida. Señoras y señores ministros y viceministros de Estado, bienvenida. Señoras y señores acreditados y subsecretarios de Estado, bienvenida. Señoras y señores diputados al Congreso de la República, bienvenida. Señoras y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, bienvenida. Señoras subprocuradoras generales de la Nación, Yolanda Pérez Ruiz, bienvenida. Señoras y señores funcionarios de Estado, bienvenida. Señoras y señores representantes del Cuerpo Diplomático Acreditado ante la República de Guatemala, sean bienvenidas. Honorables señoras y señores representantes de los organismos internacionales acreditados ante la República de Guatemala, sean bienvenidas. Honorables señor comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, bienvenida. Señora presidenta de la Junta Electiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, Felicia Contreras Calderón, buenas noches. Señor presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, Mario Alberto Taracena Collado, bienvenida. Señor presidente electo de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, Marlon Marlondo López Najado, buenas noches. Señora secretaria general de la presidencia del Organismo Judicial, Alvaro Sandoval Guerra, buenas noches. Señor gerente general del Organismo Judicial, Noralicet Torres Ramírez, buenas noches. Señora secretaria ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, Armada Victoria Guzmán Godínez, buenas noches. Señor secretario general del Sindicato de los Trabajadores, Fabricio Ragnier, buenas noches. Señoras y señores de los medios de comunicación, sean bienvenidos. Señoras y señores. A continuación, discurso de la presidenta interina del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Silvia Patricia Valdés de Sable. Conciudadanos, amigos todos, bienvenidos a la Corte Suprema de Justicia. El país ha enfrentado adversidades y a la vez ha planteado grandes desafíos que enfrentar el sector justicial en un papel determinante en el compromiso de contribuir a un mejor país. En primer lugar, quiero manifestar un agradecimiento a Dios por haberme brindado la oportunidad de haber representado al organismo judicial y a mis compañeros magistrados el haber confiado en mí para este alto cargo. Este cargo me ha permitido haber contribuido en el fortalecimiento de algunos aspectos vitales para la administración de justicia del país. A pesar de no poder culminar mi gestión y dar cumplimiento a mi plan de trabajo por las circunstancias que todos conocemos, soy respetuosa de la legalidad y de la institucionalidad del país. Durante mi gestión en la presidencia del organismo judicial durante cuatro meses, hice los esfuerzos necesarios para ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Justicia, de reducir la mora judicial, sentar las bases de la modernización y el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, así como apoyar a la formación y actualización y capacitación de nuestro personal. En mi administración se alcanzaron logros de los cuatro ejes programáticos que fueron el punto de plan de trabajo, de los cuales muy resumidamente voy a mencionar que en el eje de acceso a la justicia con énfasis en condiciones de vulnerabilidad, se inauguraron durante estos cuatro meses 12 órganos jurisdiccionales en diferentes puntos del país a fin de acercar el servicio de la justicia a toda la población y contribuir de esa forma a la agilización de los procesos y a la reducción de la mora judicial. Quedan pendientes para estos próximos días la inauguración de los juzgados tributarios, juzgado, tribunal y sala de los tributarios, que están totalmente terminados y listos, únicamente esperando que podamos inaugurarlo, al igual que la sala de amplia competencia que tiene lugar para más de 300 personas. También queda por inaugurar a mi querido Nery, mi compañero que me sustituye hoy en el cargo, el juzgado de Chal y el juzgado de Carchá, que están totalmente listos, con mobiliario y equipo, a primeramente Dios, para partir del mes de marzo. Especialmente es importante los que se van a inaugurar en relación a la defraudación tributaria de aduanera, también tenemos pendientes de inaugurar dos órganos de jurisdicción de delitos de femicidio y otras formas de la violencia contra la mujer en el departamento de Chimaltenango, un juzgado pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en el departamento de Jutiapa, que ya cuenta también con mobiliario y equipo y está listo para inaugurarse, y por último la inauguración de la sala de gran capacidad en esta ciudad. En cuanto a la atención de jueces y organismos jurisdiccionales en este eje de trabajo, se creó e implementó un sistema electrónico de convocatoria del Consejo de Carrera Judicial, se implementó un sistema de firma electrónica para los juzgados de Zacatepeque, Misco y Chimaltenango, y se inició con la entrega de la canasta básica de útiles y enseres en oficinas del departamento de Jutiapa. Normalmente nuestros tribunales se iban quedando sin papel, o sin tóner, o sin lapiceros, entonces implementamos un sistema de que cada dos meses se les iban a cumplir sus necesidades, sin necesidad de que lo estuvieran solicitando, teniendo en cuenta el inventario de lo que habían pedido durante los últimos seis meses. Esto se inició, gracias a Dios, en este mes, el día de ayer. Se fortaleció el equipo tecnológico de los centros de mediazón con 102 computadoras y 54 equipos de juzgados de turno en Guatemala, Vía Nueva y Escuintla, y se incorporó el programa de fortalecimiento de la salud de funcionarios judiciales laborantes de la región de Quetzaltenango, así como la sede de Asuntos Indígenas y la sede para los jueces suplentes regionales. En el eje de agilización de procesos se creó e implementó la agenda electrónica para el pleno, un sistema de registro de consulta de actas de pleno de magistrados, se llevó a cabo el prototipo del programa de envío y aprobación electrónica de folios para nombramientos de personal en el interior del país, y un control interno de envío de documentos de la gerencia financiera a través de la unidad de los transportes. En el eje del mejoramiento de las condiciones de servicio de la transparencia y la integridad y la rendición de cuentas, se implementó un módulo electrónico para registro y elaboración de contratos de personal y formularios electrónicos de actualización de datos. Se llevaron a cabo remodelaciones de seis órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas y se logró contratar 56 dependencias para que funcionen los órganos de justicia. En relación al tema financiero, el presupuesto de ingresos y egresos del organismo judicial en el año 2016 asentó a la cantidad de 2.114.000, de los cuales el 31 de diciembre se alcanzó una ejecución del 92%. Otro de los ejes de mayor prioridad de mi administración fue el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos del personal del área jurisdiccional y administrativa del organismo judicial. La primera maestría de género se implementó en el primer año que estuve acá y hoy con mucho orgullo les digo que tenemos tres maestrías de género y justicia que empiezan a funcionar esta semana con una cobertura de 170 personas en el departamento de Guatemala, Fesantenango y La Terapaz. Me siento tranquila y satisfecha de lo que he realizado. Me alegra que mi sucesor en el cargo sea el magistrado Nery Medina Méndez, un gran amigo a quien aprecio y admiro mucho, una persona con grandes cualidades humanas y profesionales que ha abregado, como yo, hace 39 años en el organismo judicial, con una gran experiencia, posee características conciliadoras, actitudes que se requieren en este preciso momento en la Corte Suprema de Justicia para dirigir los esfuerzos a buen puerto. Sé que él podrá desempeñar el cargo de una excelente manera, ya que su afán de servicio, compromiso, humildad y responsabilidad lo definen como un gran profesional y como un gran cero a mano y como un gran compañero de trabajo. Aprovecho la oportunidad para expresarle un sincero agradecimiento a mi equipo de trabajo, a mis compañeros magistrados que me brindaron su apoyo incondicional en este tiempo de gestión, que confiaron en mí y que me acompañaron en todo el recorrido de esta presidencia. Al personal del organismo judicial, quiero instarlos a que continúen con el trabajo dedicado y responsable que han demostrado hasta la actualidad, que se motiven por ser cada día mejores en el trabajo como personas. Recuerden que la vida nos presenta situaciones que nos exigen el dar lo mejor de nosotros. Siéntanse orgullosos de pertenecer a este acto organismo de Estado y que la mística del trabajo sea en favor del servicio de quienes más lo necesitan. A mis compañeros magistrados y magistradas, quiero agradecerles el apoyo incondicional brindado y los invito a seguir trabajando en conjunto y brindar un apoyo incondicional a nuestro querido Neryus Baldo Melina Méndez en hadas de la construcción de una cultura de paz y legalidad. Al nuevo presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema, quiero desearle éxitos en su gestión y a los guatemaltecos los insto a confiar en las instituciones, a ser partícipes de los procesos de transformación y de acciones estratégicas en el beneficio de la colectividad. Señores, que Dios bendiga a Guatemala que tanto lo necesita. Muchas gracias. En sesión administrativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 9 de febrero del año 2017, se eligió como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia al magistrado Neryus Baldo Melina Méndez. Ello consta en el punto primero del acta número 28-2017, el cual indica, en base al artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, resuelve, después de la votación respectiva, las señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaran electo al magistrado vocal segundo Neryus Baldo Medina Méndez como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia para culminar el periodo 2016-2017. El señor diputado Oscar Estuardo Chinchilla Guzmán, presidente del Congreso de la República de Guatemala, en cumplimiento del mandato constitucional, da posesión en la sede del Poder Judicial del cargo de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia al magistrado Neryus Baldo Medina Méndez. Solicito al honorable pleno ponerse de pie. Disculpen, solo al honorable pleno podía estar de pie. Siéntense, por favor, los invitados. Gracias. Magistrado Neryus Baldo Medina Méndez, en nombre del Congreso de la República, le doy formal, legal, legítima posesión del cargo como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Reciba usted nuestras parabienes y nuestros mejores deseos para el éxito en tan difícil pero realizable misión que se le ha encomendado. Que Dios le dé sabiduría en el desempeño de sus funciones y le damos nuestras más sinceras felicitaciones. Que Dios le bendiga. A continuación, el señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala y la señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada hacen entrega de la insignia y emblemas al señor magistrado Neryus Baldo Medina Méndez presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia los cuales representan el cargo que asume. El señor presidente de la República en estos momentos coloca al fin a nuestro señor presidente del organismo judicial. El señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia procede a tomar el cito que le corresponde por la investidura del cargo a partir de este momento preside la sesión solemne. Pueden tomar asiento, señores magistrados. A continuación, discurso del señor magistrado Neryus Baldo Medina Méndez presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia periodo dos mil dieciséis dos mil diecisiete. Muy buenas noches a todas y todos. Guatemala es un país lleno de aspiraciones, metas y esperanzas. Sin embargo, también está lleno de frustraciones y obstáculos que no permiten alcanzar el tan anhelado desarrollo integral y esto demanda inevitablemente contar con instituciones públicas fuertes, capaces, ágiles, transparentes, democráticas y legítimas a fin de ser canales efectivos de prestación de bienes y servicios. A partir del año dos mil quince, se han producido cambios significativos en la esfera política, social y económica del país. Proceso que ha asentado las condiciones fundamentales para la construcción de una nueva Guatemala. Y en este proceso, el organismo judicial no ha estado ajeno ya que ha desempeñado un papel fundamental en garantizar la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Por ello, Guatemala está viviendo un momento histórico que demanda de acciones concretas que contribuyan a resolver los grandes problemas del país. Proceso que solo será posible a través del fortalecimiento de las instituciones del Estado y del trabajo en conjunto de todos los sectores del país, elementos que favorecen la construcción de una sociedad más justa y representativa. Sin embargo, este camino conlleva un gran desafío, una gran voluntad y un fuerte compromiso, un compromiso que el organismo judicial demostrará una vez más. El asumir la presidencia del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia es realmente un privilegio y a la vez un gran compromiso con el pueblo de Guatemala, que ha depositado su confianza y esperanzas en mí. Me siento agradecido con Dios por la oportunidad de servir a mi país y a la misma vez confiado de poder ser parte de la historia de los cambios que Guatemala necesita para lograr un sistema de justicia independiente, moderna, incluyente, transparente, pertinente y respetuosa de los derechos humanos. En relación a mi gestión al frente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, en primer lugar quiero reconocer el trabajo realizado por las presidencias anteriores, las cuales hicieron énfasis en la ampliación de la cobertura del servicio de justicia a nivel nacional, la agilización de procesos y el apoyo brindado a la formación, actualización y capacitación del personal. En mi gestión como presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, enfocaré mis esfuerzos a promover un sistema de justicia abierta, el cual significa incorporar una visión más inclusiva de trabajo a través de los principios de transparencia, colaboración y participación. Por lo tanto, mi gestión se enfocará en cuatro ejes de trabajo. Primero, el acceso a la justicia a través de la mejora de los procesos existentes de modernización y del impulso de las herramientas tecnológicas a fin de acercar a los servicios a la población. El fortalecimiento de la jurisdicción en el interior de la República es de vital importancia para mi gestión. Otro de los pilares fundamentales radica en la reducción de la moda judicial a fin de prestar un servicio a la ciudadanía con mayor agilidad, serenidad y prontitud. Un segundo, el empoderamiento. Este consiste en generar las condiciones de atención e inclusión de los grupos vulnerables, especialmente a las personas con discapacidad, a fin de brindar un servicio especializado que garantice el acceso a la justicia, eliminando no solo las barreras físicas de infraestructura, sino que promoviendo un modelo de atención integral a través de procesos formativos, programas y procedimientos para personal jurisdiccional y administrativo, así como incluir la discapacidad en la doctrina legal y la técnica legislativa. También es determinante el fortalecer los sistemas de apoyo existentes dentro del organismo judicial para otros grupos vulnerables, tal es el caso de la mujer, niñez e indígenas, y en general fortalecer la jurisdicción en el interior de la República. Tercero, la rendición de cuentas, sustentando en la implementación óptima de las recomendaciones de la cuarta ronda del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El garantizar la transparencia y acceso a la información a la ciudadanía es vital, a fin de fortalecer los lazos de legitimidad y confianza en nuestro trabajo, primando la calidad y eficacia, haciendo una justicia más cercana a la población. Cuarto, la cooperación, visto de dos ámbitos, a lo interno del organismo judicial, correspondiente a las diferentes dependencias y judicaturas, a fin de impulsar acciones coordinadas y consensuadas a lo externo, a través del diseño de implementación de un sistema de cooperación internacional que ayude a realizar proyectos a nivel nacional, tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias con las que nos enfrentamos, logrando de esa cuenta la creación de más órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Estos ejes de trabajo traerán consigo un aumento en la confianza, eficiencia, calidad en el servicio y colaboración. Este plan de trabajo está orientado a dar cumplimiento al plan estratégico 2016-2020 del organismo judicial, el cual plantea los grandes proyectos y mecanismos de intervención para modernizar el sistema de justicia nacional. Así como también es prioridad de mi gestión el dar recibimiento a las iniciativas de ley que son necesarias para la modernización del sistema de justicia, tal es el caso de las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil y las reformas a la Constitución en materia de justicia, las cuales consideramos necesarias para generar cambios sustanciales en nuestro sistema, sin olvidar el impulso de la ley de la carrera judicial para su correcta implementación. Por lo tanto, la situación del país demanda de un sistema de seguridad y justicia fortalecido con gran efectividad en la aplicación de justicia, con pertinencia, con lineamientos claros y definidos. Por lo tanto, es indispensable el establecer mecanismos de cooperación interinstitucional a fin de contar con estrategias articuladas que generen las condiciones de abordaje de los problemas de manera integral, con respuestas concretas a las necesidades sociales. Aprovechando la oportunidad, quiero enviar un mensaje a los señores jueces y magistrados, el cual os insto a continuar con el trabajo, con entusiasmo, determinación y buena fe, que sus acciones estén guiadas por la ley y por los principios éticos. Tenemos mucho que hacer por nuestro país y por la población más necesitada. A mis colegas magistradas y magistrados, quiero invitarles a continuar el trabajo en equipo, lo cual nos permita impulsar proyectos de impacto y contribuir así al fortalecimiento del régimen democrático, a la paz y a la seguridad. Pueden contar con mi apoyo incondicional para el fortalecimiento de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia en la rama penal, civil y de amparo y antejuicios. A la comunidad internacional, quiero expresar un agradecimiento por el apoyo brindado en la implementación de proyectos concretos que favorecen al fortalecimiento jurisdiccional, así como invitarlos a establecer lazos de cooperación necesarios para el impulso de políticas orientadas a la consolidación del Estado de Derecho. A la sociedad civil y medios de comunicación, quiero reiterar la invitación a trabajar por la construcción de un modelo de justicia abierta, en el cual se articulen esfuerzos materializados en proyectos y acciones reales de beneficio colectivo. A la sociedad guatemalteca en general, quiero reiterarles mi compromiso e instarlos a seguir confiando en nosotros y a brindar su apoyo en las tareas que emprenderemos, con apego inquebrantable a la independencia, a la ética y a la transparencia. Y para concluir, quiero hacer un llamado a la unidad, a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, a las instituciones y sectores del país, y recordarles que hay mucho trabajo que hacer, que Guatemala necesita de cambios profundos y estratégicos, los cuales llevaremos a cabo con la ayuda de Dios, con determinación y con amor hacia el país. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Aplausos Para continuar, y para dejar constancia de lo acontecido, se procederá a la firma del libro de oro y del acta de toma de posesión del señor magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. 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 Nery Medina. Nery Medina. Ustedes lo pudieron observar en pantalla. Ya se están realizando las firmas en los libros oficiales, lo cual pues ya hace oficial entonces que Nery Medina es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¡Vaya! ¡Viva, pues ya está! ¡Viva! ¡Gracias!